El estado del tiempo con Jessica Suárez. Muy buenas tardes, continuamos con la información del estado del tiempo en este momento. Estamos notando a través de satélite y radar, ese cielo totalmente despejado, las nubes se concentran en el Golfo de México, incluso un poco de esa precipitación que está asociada al sistema de tormentas que está afectando justamente directa y directamente el estado de Louisiana y Mississippi, que ellos se encuentran bajo lo que es la vigilancia por tornados, se ha extendido en el área de Louisiana, tuvo hasta las 2 de la tarde, lo extendieron hasta las 7 de la tarde, de igual manera que lo que es el estado de Mississippi, que quiere decir que las tormentas tienen las suficientes características para que desarrollen cualquier tipo de rotación y en ese momento es cuando se forman los tornados. Afortunadamente aquí en el Valle de Río Grande las condiciones del viento han disminuido de manera, bueno, aún muy grande, porque estoy hablando de el día de ayer estábamos registrando 66 grados, 66 millas por hora para lo que es la ciudad de Harlingen, Raymondville, en este momento a sólo 32 millas por hora, es una gran diferencia, aunque continúa lo que son las condiciones ventosas, el viento sostenido si se encuentra en las 25 millas por hora, por ejemplo, pero si las ráfagas un poco más, más fuertes, el aire seco ha infiltrado lo que es ya mayor parte de nuestra región, comenzando desde el condado Star a horas tempranas y ya en este momento llegando hasta Puerto Isabel y Brownsville, los niveles de humedad bajando el punto de rocío entre 50 a 41 grados, no se recomienda la quema el día de hoy debido a que nos encontramos bajo el aviso de bandera roja hasta las 8 de la noche, que quiere decir cualquier tipo de chispa, incluso cualquier colilla de cigarro puede extender lo que es un incendio y dañar propiedades, ya para lo que es esta tarde esperamos que el viento vaya tranquilizando un poco más a un dígito, ahí lo vemos en pantalla, aunque las temperaturas sí estarán elevadas, estamos hablando de valores cercanos a los 87, 89 grados, en cuestión de precipitación se descarta totalmente los próximos siete días, temperaturas máximas, ahí lo tiene 73 grados la isla del padre, estos son los rayos ultravioleta en un nivel 9 que es un poco muy alto, 20 minutos es lo que queda para que, lo que usted necesita para que ya pueda sufrir quemaduras, así que hay que utilizar lo que es el protector solar, temperaturas hay que cuidarse miércoles, jueves y viernes por la mañana en los bajos 50 y en los 40 ya por la tarde en los 70, así ya para finalizar vemos el pronóstico extendido, temperaturas que van a ir elevando a partir del día jueves, nos vamos al otro lado del estudio con Arturo Vargas que nos tiene más información